Lente Regional, noticias y opinión. Desde hace aproximadamente casi tres meses, por fin el alcalde accedió y pues tengo que decirlo que ha sido un trabajo coordinado con la Secretaría de Tránsito y Movilidad, un comerciante quien representa los intereses del gremio en el centro de la ciudad, en cabeza de don Augusto Alarcón y por supuesto la Cámara de Comercio de Florencia para el Caguetá, con el direccionamiento de promoción y desarrollo y la dirección jurídica de registros públicos. Entonces, ¿qué pretendemos? Pues que el nuevo decreto no vaya a afectar ni a los comerciantes ni a los peatones en el centro de la ciudad. Yo siempre he dicho, el sector comercio, en cabeza de la Cámara de Comercio, lo que queremos es aportar a la movilidad y por supuesto que sea una realidad. Yo creo que aquí todos tenemos que dar un poquito y todos tenemos que ceder y en eso el sector comercio está muy consciente y por eso la ayuda que le ofrecemos a la alcaldía de Florencia, en cabeza de Andrés Mauricio, perdón, y es que queremos trabajar de la mano con él, queremos aportarle y en eso estamos para que haya la construcción efectiva de un decreto que realmente funcione para los temas de movilidad. ¿Cuáles son los cambios que están solicitando? Por ejemplo, se va a ampliar el tema de que ya el sábado no va a ser tan restringido porque no trabajan las entidades públicas ni mucho menos los colegios de estudia. Yo creo que las horas valle van a ser muy favorables, esto quiere decir que los vehículos que ingresen al centro de la ciudad a hacerle todo lo pertinente con el cargue y el descargue, pues si lo hace en hora no pico y lo coge haciendo su respectivo descargue en las horas pico, pues deberá quedarse en estos sitios. Los comerciantes van a aportar en el sentido de que los vehículos particulares ya no van a estar al frente de sus establecimientos de comercio. Algunos de los comerciantes van a aportar pintura para señalizar nuevamente el parqueo de las motos y no queden al frente de sus establecimientos de comercio. En fin, son unos artículos que van a ser modificados, pero en su mínima intención y lo que quiere la parte comercial y empresarial es que todo queden satisfechos. De esta manera la alcaldía y comerciantes vuelven a unir capacidades para trabajar en beneficio de las comunidades. Es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal!